Bueno, gente, estamos por aquí, en el día de hoy, jugando Ready or Not ¿Qué es esto que estamos jugando? Pues básicamente es un simulador de SWAT, chicos, ya lo podéis ver, somos SWAT He estado grabando, bueno, he estado grabando, entre comillas, porque me he hecho un nivel He hecho la presentación y todas las polladas, resulta que no le había dado el botón de grabar Soy imbécil, pero bueno, básicamente, aquí estamos, sí señor Es un juego de simulador de SWAT Matas a los sospechosos o los detienes en caso de que se dejen Y a los rehenes también los tienes que detener Tiene varios modos de juego, un montón de armas con un montón de accesorios Tengo metidos varios mods, de hecho este arma que llevo yo es de un mod, es como una especie de M4 ¿Cojones? ¿Quién? ¿Dónde? ¡Qué susto! Y tenemos, ya digo, diferentes gadgets, diferentes cosas Por ejemplo, bueno, no me he dejado usarlo aquí Tengo una pistola que la asomas por debajo de la puerta y es una cámara El juego está muy pensado para jugar cooperativo Pero en esta ocasión, pues me apetecía echarme unas partidillas yo solo también para que veáis este juego Que a mí me parece muy bueno, me gusta un montón Mira, ahí hay un cabrón Había Había Y diréis, ¿para qué lo atas? Si está en el suelo Pues porque se pueden levantar O sea, a lo mejor tú vas, avanzas y llega uno de estos, se levanta, pilla un arma y te dispara por la espalda Eso puede pasar Y hay un montón de niveles Os enseñaré uno más o por ahí luego Y armas, también hay un montón Pero en esta ocasión me he querido pedir esta Porque para este nivel me mola esta ametralladora Vale, vamos a asomarnos aquí Es un juego para ir muy de tranquis O sea, no es avanza como un loco Yo hay veces que lo hago, pero no es lo más correcto Pero es un juego para eso Para ir en plan así, agachado, tal Me asomo Tienes para decirles eso Pulsas un botón Y por si hay alguno que se resiste o lo que sea Uy, qué primer disparo más malo, eh Le tengo metido un mod Bueno, tengo varios metidos, de hecho Pero uno de ellos hace que le baje un poco la inteligencia artificial a los enemigos Porque tío, si juegas de normal Madre mía, los disparos que te meten, los headshots Parece que están más entrenados los malos que nosotros Que somos SWAT O sea, flipas Bueno, somos SWAT En este caso, les llevo puesto el uniforme de la Guardia Civil Española, ahí lo veis Les llevo así equipados Nos lo bajamos con la coña Y bueno, pues ya se lo he dejado Mira ese cabrón Seguirá que no lo veo, eh ¿Ves? Tú les puedes dar un aviso Si se da la vuelta y te apunta No dudes Dispara Y ese no le he dado ni aviso Estaba demasiado cerca Luego llevamos la pistolita esta La 5-7 Que es la pistola La castigadora de Resident Evil 4 Es una de mis pistolas favoritas Y por eso es la que llevo Eh, 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 eh Lo veo, lo veo ¿Muerto? No Ahora sí, ¿no? O tampoco Joder Ahora sí Ese tiro lo ha dolido, eh Vamos a ver Y si veo que os mola y demás Lo jugaremos un día en cooperativo Adiós, adiós Mírale, mírale El hijo puta Es que si me pego mucho No puedo disparar Y si me subo a la cama Estoy rompiendo el juego A ver, a ver Que me queda atascado Imbécil Ahora bajaré para allá O sea, que no pasa nada ¿Alguien por aquí por el baño Que tenga que detener? No parece A ver, paso Te ponen un psicote Porque te han visto Esto es porque Como diciéndote Cuidado Que viene la acción, eh ¡Atene! Joder Que bien disparas, hijo Voy a ponerla en modo auto Y ya controlo yo las balas Porque para situaciones como esta Que acabáis de ver ¡Hala, muerto! Imbécil Vale, este está sin alarmar O sea, sin... ¿Sabes, no? Me ha entendido Y este es uno de mis mapas favoritos El del cumpleaños Tiene un montón el juego, eh Luego ya digo que os enseño alguno más Vale, por ahí no Voy a ir para el fondo Creo que están todos reportados, ¿no? No se me pasa ninguno A ver Reportadísimo Vale, sí En este nivel Si mal no recuerdo Hay como 50 sospechosos Para detener O para abatir O para lo que surja Así que... Cuidado Vale, aquí cuidado Que puede ser que haya alguno O aquí en el gimnasio No, no hay nadie Bueno Y en este mapa tenemos varias misiones Como podéis ver ahí Conseguir un pendrive... O sea, un disco duro Otro más Un portátil Apregen Amos Amos Ball No sé quién es Ni lo que es Ni nada Pero Amos Lo más importante Lo más importante es cargarte a los cabrones Porque te pueden pillar por la espalda Si no lo haces bien Así que... Con cuidadín Vamos poco a poco avanzando Cuidado por aquí que ellos disparan a través de los cristales también Vale Cuidado que esto está abierto, ¿eh? Tiramos granada cegadora Por lo que pueda ocurrir Y avance Rápido, rápido Mira ese Uno menos No me la he querido jugar ahí Si veo alguno lo disparo, ¿eh? ¡Ah! Uf Estoy jodido, ¿eh? Fijaos en el muñequito de abajo a la izquierda Eso indica el estado en el que me encuentro De salud y demás A ver Que sí, que sí Que protesta Si está muerto, ¿por qué se queja? Está muerto y está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo me dio el erduo de Nal! ¿Puedo explotar? Sí, sí que se puede ¡Hostias! Menos mal que estaban los compis Me ha pillado recargando ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? A ver Por cierto Cuando juegas en solo Te acompañan estos cuatro Manejados por la guía Y no los puedes desactivar Ni nada Tienes que jugar con ellos Sí o sí No sé si habrá algún mod Para quitarlos Pero... Es lo que hay Miren, miren, miren ese Miren ese Quietos, quietos No os mováis tanto Quietos Eso es un civil Eso no es un civil Lo he matado Abatido Vale Y creo que ya Eso es un civil Eso que se ve ahí Y eso es otro No sé Seguro que por ahí Hay más cabrones Pero venga No adelantemos acontecimientos Tengo que buscar un... Joder, qué susto me ha dado, tío El hijo puta Atámoslo Por si acaso Reportamos el arma Vale Me voy a asomar Por si hay alguien Mira este Vale, ha batido uno Cuidado con ese Cubridme Pero ¿por qué no disparan? Ni él tampoco Se han quedado ahí como amongolados Madre de Dios Pero ¿quién dispara así? Un suina autorizado De puerta letal ¿Qué dice? ¿En qué momento? Supongo que es porque No me estaba disparando Es que ves Le dices Policía Manos arriba Y te apunta Es que yo no me la... No me corto Aquí detrás hay alguien Hombre, señorita Al suelo Al suelo Bueno, espérate Que me va a hacer una foto Para el Instagram Están los SWAT En mi casa No sé qué Coño Espera que te detengo ¿Por qué se ha puesto así? Uy ¿Por qué ha hecho eso? Anda Mira dónde se ha quedado No pasa nada Está muy guapo Este Muy detallado Y todo A ver Vale Pero ¿quién coño? Pero ¿quién cojones Está disparando así? Tío ¿Y a qué? Aquí tiene que haber Un disco duro Míralo Dispado uno por aquí ¿Quién dispara? Sí Dios mío Bendito Hay uno allá al fondo Lo he visto Paso, paso Paso Ahora vamos para allá Pero... Mira ese Un civil Pero no puedo salir por aquí Tendría que dar toda la vuelta Que de hecho lo voy a hacer Cuidado por aquí Cuidado por aquí Tío Pero ¿quién está disparando? A ver Por aquí No sé por dónde salgo Tiene que estar por aquí el civil Ahí te veo Policía Tírate al suelo ya Tírate al suelo Hombre No sé Míralo Coño Lo que se hace de rogar El tío Arrestadlo anda Paso, paso Mientras lo arrestáis Le da unos venazos No sé quién coño dispara Ni a qué dispara Pero me está poniendo De los nervios No sé cuántas veces Se ha recargado ya Pero es que En este juego Le puedes dar las veces Que quieras Al botón R Un toque Cambia el cargador Dos toques rápidos Lo tira al suelo Y mantener pulsado Con pruebas de munición Pero ¿quién está disparando así? ¿Quién cojones? ¿Quién huevo se está disparando así? No lo veo ¿Eh? O sea, nada como por allí O es que tengo los cascos al revés También puede ser ¿Eh? También puede ser Llevo los chiquitillos No me pongo los grandes ahora Vamos Ni de coña Con el calor que hace Te puede dar algo Ahí cuando lo encuentre Al que está disparando Que a gusto me voy a quedar Ahí cuando lo encuentre Igual está por aquí abajo ¿Eh? ¿Ha llegado un disparo Hasta aquí arriba? Ahí está el cidil ¿Quién coño dispara, tío? No lo veo Es que suena como por ahí Voy a bajar ahí A ver Es que no sé, tío O aquí abajo Puede ser Que tampoco he estado No he llegado a bajar ahí ¡Eh, eh, eh! Me ha parecido escuchar Los disparos Silbando en mi oreja ¿Y este? ¿En qué momento Se ha... No me acuerdo de él Coño, le he atado Pero no le he reportado ¡Qué bien! ¡Madre de Dios! ¡Joder, qué susto! ¿Quién será, tío? ¿Quién será? ¡Me está poniendo De una mala hostia! ¡Vale, vale, vale! Ahí hay cabrones Ahí hay cabrones ¡Uf! ¿Vale? Lo veo por aquí ¡Hola! ¡Hostias! Justito, justito, eh Porque si te pegas mucho Y haces así para arriba Con el arma Hay veces que no dispara, claro Ahí están viendo Pues bueno Películas Para personas Mayores de edad Las voces en español Es un mod, por cierto El juego está en inglés Por lo menos El que tenemos nosotros Está en castellano Por eso Por un mod No tengo armas ¡Cállate! Equipo de asalto ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¿A quién se lo dices? ¿Hay alguien por aquí? ¡Hombre! ¡Manos arriba! ¡De rodillas! Que me vaya al infierno No Te vas a ir tú Por imbécil Que eres muy listo Va a sacar una pistola El mongolo, ¿sabes? Y está herido O sea que todavía Va a ser juzgado ¡Hala! Por listo Te vas a ir a chirona Amigo ¿Eso te pasa? Por imbécil Vale, cadáver aquí Está sin reportar Lo reportamos ¿Qué coño? Tienen los codos ¿Qué se le ha manchao el...? No sé Reportamos arma Un vistazo por aquí ¡Anda! Una Game Station Más pirata No podía ser Vamos ¡Manos arriba! ¡Adiós! A ver ¡Hola! ¡Hola! Cuidado, ¿eh? ¿Alguien por las zonas? No No Nadie ahí dentro Vale Cubrirme la espalda, compañeros Coño, qué susto ¿Quién ha sido? ¿Tú también vas a sacar una pistola? Tío, no me hagas fotos Hombre, que no soy pa' tontería Macho, me están disparando por ahí A que le meto un culatazo Por mongolo Detenerlo Detener a ese, anda Ahí, ahí Bien mandados Eso me gusta No hay nadie Y detrás No hay nadie ¿Qué? Coño Hay un cadáver aquí Igual lo han matado ellos, eh? Porque yo no lo había visto Porque yo he venido tal, tal, tal Y me he metido ahí Igual ese es el que me estaba disparando Y no... No estaba el loro Y ahora hay que entrar en una zona Cuidado Matido Ahora hay que entrar en una zona En la que me tengo que poner las gafas de misión nocturna Para que las veáis también Vale, parece que no hay nadie por aquí, eh? Vamos a reportar a este Que se me había pasado por aquí El arma también Y a ese también lo voy a reportar Hay un montón de cabrones en este mapa, eh? Ya digo, unos 50 habrá tranquilamente ¡Eh! Montar desde la cadera con esta arma Aunque lleves láser, eh? Mira qué pistola lleva La misma que yo Buen pistolo, eh? Me flipa La 5-7 No tanto como la 1911 Porque esa pistola me encanta Pero esta me gusta un montón La 5-7, la verdad Aparte de ser bonita En lo que a diseño se refiere Suele usar munición perforante Y ya solo por eso Cuidado que aquí he visto uno antes, eh? Desde arriba No se fíen, señores Qué raro, no está También puede ser Que al asomarme por el cristal Me haya visto Y haya ido para allá Que eso también pasa en este juego Vale, no hay nadie ahí Pues vamos para allá otra vez De vuelta No me voy a meter en la casa De momento ¿Cómo van las misiones? Aprendan Secure Imos Ball Ah, pues el tío que me saca la pistola Igual es el tal Imos Ball Este Puede ser Puede ser Espérate, espérate Que aquí abajo Hay mandanga, eh? Pero de la buena, además A ver Eso nocturna Que si no aquí dentro No veo nada Por lo menos ¿Alguien más? Uy Es que no se ve la mira Cuando estás con las gafas De visión nocturna No sé por qué Vale Es pesado por ahí Ahí tenemos una puerta Entreabierta Cuidado Y ahí hay otra Repórtalo rápido Repórtalo rápido Que vienen Vale, de momento no Repórtalo Arma Repórtalo Arma No viene nadie ¡Hostias! Le veo Me cago en sus putos muertos Tío Y estaban los compañeros Detrás mía Yo creo que me han matado Por detrás, eh? Ah, no Había 31 cabrones No había tantos, eh? No había tantos Me han faltado Por asegurar Seis armas Bueno Y 31 cabrones, tío Me han faltado Nueve hijos de puta De estos Le damos un try más Y luego probamos otro mapa Venga, va Es difícil de cojones El puto juego ¡Manos arriba! ¡De rodillas! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Y el del móvil ¿A qué te meto? Policía ¡Tírate al suelo ya! Un oso de fuerza Inautorizada Por meterle un culatazo, eh? A ver, paso Adiós, adiós ¿Quién? ¿Quién ha disparado? Ha asomado a alguien Por ahí dentro, eh? ¡Hijos de puta! ¡Ay! Lo han abatido ¡Vole sus huevos, chaval! No, si cuando quieren Tienen buena puntería Mira este Ha abatido uno ¡Hostias! Es normal que se ha quedado ahí Mirándome como un imbécil ¡Señora! ¡Puede usted estarse quieta! ¿A dónde coño va? A ver, detenerme a esta Anda Aquí está el disco duro Vamos a recortarlo cuanto antes Una cosa menos Mira este ¿Qué te pasa, amigo? ¿Alguien por aquí Escondido? ¿No? Ah, este es el que me ha sacado Antes el arma A ver, ¿qué vas a hacer, amigo? Vas a atacar el arma Te vas a rendir No voy a hacer nada Es gilipollas Joder, qué pesado Qué tío más cafre ¿Me ha caído? Vale, ha abatido Puedes hacer algo Saca la pistola Si la vas a sacar Pero haz algo, tío Es tonto, ¿eh? Es tontísimo Quieto, quieto Hombre, quieto Te meto así, ¿eh? ¡Oh! Se ha rendido ¡Milagro! ¡Hala, esposadlo! ¡Hostias! Hola Este juego no tiene sprint Por cierto No puedes No puedes salir corriendo Lo máximo sprint que tiene Es el andar Normal Esto Esto es el sprint Mira ese hijo puta Lo he visto Si le das al botón de sprint Que normalmente se usa en los juegos Va más lento todavía Para tener mejor puntería Supongo Abatido, ¿no? Creo Sí Tiene toda la pista Vale, nadie en la caseta No veo a nadie por ahí Hola Hola No hay nadie Cuidado, ¿eh? Que pueden estar por... ¡Oh! Se han cargado a una ¡Oh! ¡Hombre! ¡Al suelo! ¡Al suelo, señorita! Arrestada esa ¡Oh! ¿Qué le ha pasado? Equipo de asalto Tenemos una víctima muerta Pero ¿Quién ha matado a ese civil? No lo llego a entender ¡Hombre! ¡Policías! ¡Tírate al suelo! ¡Manos arriba! ¡Policías! ¿De dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Tan rápido! ¡Vamos a ver! ¡Contenedlo! ¡Poneos en situación! ¡Os invitan a un cumpleaños! Y... Y... Y de un momento a otro Se lía parda Y vienen los SWAT Y... Y te cruzas con el suelo Y te dicen al suelo ¿Vas a salir corriendo, tío? Yo me tiro al suelo Lo primero que hago, vamos Mientras no me pegues un tiro ¡Levanta las manos y tírate al suelo! Señorita Por favor ¿Puede usted? ¿Puede usted? No te voy a meter un viaje Porque me penalizan Pero vamos ¡Puede usted! ¡Puede usted! Y estos mongolos Que les estoy diciendo Arrestarla Y no me hacen ni puto caso Adiós, adiós, adiós Adiós ¡Paso, paso! Yo creo que lo ha matado, ¿eh? Este ¡Míralo! ¡Joder! Así, así Así da gusto ¡Ay! ¿No la he reportado? ¿O sí? Hijo de la gran chingada ¡Madre! ¡Mira ese! ¡Abatido! ¡Hijo de puta! Equipo de asalto Sospechoso herido bajo control Está en muy mal estado Cote equipo de asalto Surprendido Contactando con los médicos Bueno, de momento llevo jodido Lo que viene siendo el chaleco ¿La he reportado o no la he reportado? No la he reportado Aquí equipo de asalto Abatido Y tú también Por flipao ¿Dónde coño va este? Un poco más cerca Si ves que tal Vale, reportamos arma Y es con el modo este De inteligencia artificial Un poquito más baja Y tiene una puntería Que te puede dar algo Imagínate ¿Quién? 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 No lo veo, no lo veo No lo veo ¡Soltad las armas! ¡Soltad las armas! ¡Cúrate, cúrate! ¡Policía! ¡Soltad las armas! ¡Soltad las armas! ¡Cúrate, cúrate! ¡Cúrate, cúrate! ¡Soltad las armas! Pero se ve Mira, parece que es de noche Yo juraría que así No funcionan las pistolas estas Pero bueno A ver, a ver, amigo Métete al suelo ¡Tírate al suelo, hombre! Vale, uno menos Dos menos ¡Oh, Dios! ¡Qué dura la vida del SWAT, eh! Vale, no hay nadie Podéis... Podéis... Exposar a ese, por favor Vamos, arma Voy a sacar la metralleta, eh Es que no Es que no Es que no De momento Me ha perdido el rastro Porque es tontísimo ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Es que no le iba a decir Que se tira al suelo Porque me va a empezar a disparar Si le pillas de espaldas Lo puedes hacer A ver si hay suerte Pero si no No me la juego Y aquí tenemos El otro disco duro Efectivamente Y me falta Lo del laptop Bueno, lo de los civiles Ya no lo voy a poder hacer Porque he visto un civil muerto No sé en qué momento Pero eso ya No lo puedo hacer Pero bueno Vamos a ver si el resto Sí que lo hacemos Por lo menos No quiero hablar muy rápido Muere Imbécil Vamos a reportarle Cuanto antes Y el arma Ah, vale, está ahí A ver, a este Eh... Arrestenlo Por favor Mientras yo Miro aquí Vaya Nos abrimos Abrimos De una jajada No se abre ¿Quién? 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 Ay, que se abre la puerta directamente Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal, amigo? Vale, lo ato Está muerto, eh Lo ha dicho que estaba muerto Pero los ato Es que no me fío No me fío Ni una mierda, eh Vaya, esta va a haber que abrirla así Ahora reporto al otro imbécil Vale, abre Yo creo que aquí dentro No hay nadie más, eh Está despejado esto Parece Pero vamos Vale, lo habéis atado ¡Uy, qué susto, compañero! Le pego un tiro, eh Equipo de asalto a Cot Tenemos un sospeñoso Reportado Y tu arma Vale, la tiene ahí Vale, todo esto despejado Vamos a volver para arriba Hay alguien, hay alguien Había Ya no lo hay Ya te lo digo yo Que sí Voy a sacar la metralleta Es que no Es que no me la quiero jugar Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Qué quiera que le dé? Vale, me cubro por aquí Uy, todas las puertas abiertas Qué sospechosos Hemos reportado al imbécil ¿Qué? ¿Quién? ¿Y desde dónde? Paso, paso Cúbranme Paso Estoy bastante jodido, eh Y hasta lo que hay aquí, ¿no? ¿Pero qué cojones? ¡Hala! Más o menos Reportamos arma ¡Uy, esa sombra! ¡Oh! Eso ha dolido, eh Bastante, además A ver, que me asomo A ver, que me asomo Y esa puerta Es sospechosa Se la pueden haber abierto Esto Pero yo que sé Viera agachado Viera agachado No me fío, eh De nada ni de nadie Muchos pasos por aquí Sí, sí Cubridme, por favor ¡Eh! Aquí está el portátil ¡Hala! Pruebas aseguradas Asegurado Garantizado Uy, me creía que era un arma Ahí es la entrada de los cables A ver, paso, paso Déjenme a mí primero Anda He visto a uno, eh Me ha parecido ver a uno Está metido por aquí ¿No? ¿O no? No lo sé No hay nadie ahí dentro Faltan Civiles todavía, eh ¿Y dónde? ¡Hombre! ¡Manos arriba! Sí, sí Pero agáchate Es posado Es posada ese, anda Esto ya es todo Lo de antes Pero ¿dónde están Los cabrones que quedan, tío? ¿Por qué quedan? Si no me hubiese tachado La primera misión Es que si todavía Te pusiera un número Te dijera Pues te quedan tres Te quedan, yo qué sé Siete, veinte Coño, que lo ponga ¿Sabes? De hecho Un SWAT Cuando va a una misión No le dice ¿De cuántos enemigos Estamos hablando? ¿No? Pues aproximadamente Unos veinte Bueno, aproximadamente Claro No sé, tío No sé Es extraño, eh DJ SWAT En cabina Señores Señoras Every Brodies Uy, se está guapo, eh Que reviente la piñata Tío Pero ¿quién falta? ¿Y dónde? Lo mismo está el tío Corriendo por la casa Dando vueltas Para acá Para allá Y me está siguiendo No sé Es que hay veces Que no entiendo muy bien La inteligencia artificial De los enemigos De este juego No estar aquí Debajo de las escaleras ¿No? El imbécil Parapetado Algo por aquí No Mira la granada Que tiré antes Se queda ahí Pero aquí no hay nadie Tampoco ¿A quién? ¿Qué? 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 ¿A quién han disparado? ¿Qué? ¿Cómo? Policía Manos arriba Ta, ta, ta ¿Pero a quién? ¿Qué cojones? Es invisible ¿Habéis matado a un fantasma? ¿O qué coño? Han disparado a la puerta Esta, ¿no? Policía Manos arriba Y pum, pum, pum Han disparado a la puerta Ah, ¿no? Equipo de asalto a co El sospechoso herido Está bajo control Y listo para su transporte Estoy flipando ¡Hala! Supuestamente ya está hecho Los civiles hemos fallado Pero porque han matado a una No sé cómo ¡Pum! ¿Cómo? Abortadmisión Misión superada Aunque hayan faltado civiles ¿Qué me estás contando? Cuatro de cinco objetivos Mira, todos los sospechosos Todos los civiles reportados Todas las evidencias Y sin oficiales muertos He usado Dos veces La fuerza Claro ¿Qué quieres? No lo he visto No lo he visto ¿Qué quieres que le haga? Bueno, no está mal Una C Para haberlo hecho en solitario Ni tan mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!